Hola, soy Ramona, y lo que están a punto de ver es el día más importante de la vida de Julieta, mi gran amiga. Ese día fue un avance de todo lo que iba a venir después. Esa fue la primera vez que discutimos fuerte con Matías. Nunca me voy a olvidar esas palabras. Puta del día. Él se puso muy violento, pero ese día no terminó mal. Me gustan las armas que se hacen. Empezamos a hablar de proyectos y terminamos juntos. Dejá de molestar a mi anillo porque voy a gritar, voy a acabar a troncadas, te lo juro. Hacer una pareja de vivir. ¿Qué hiciste, Ramona? A la distancia puedo ver que me equivoqué. Otro es incapaz de hacer una cosa así. Señora, vayan a su casa y piensen lo mejor. Apareció la asesina de la chica de la colonia. Yo no voy a abortar. Yo no voy a abortar. ¡Aportar! ¡Aportar! No hagas lo mismo que hice yo. No hagas lo mismo que hice yo. ¿Qué? ¡Gracias, Rato! ¡Ven! ¡Mira cómo estás! Estoy muy asustada, abuela. Esta es una historia de noviazgos, pero para entenderla hay que arrancar mucho antes del primer golpe. ¿Cuánto antes? Desde la época de mi abuela. Me caí por la escalera. No quise. ¿Cómo se llama tu escalera?